Aquí volvemos, solo yo y el que me hace reír, con tus pistolas y ese ojo flasheante, deberías prepararte mejor, porque mucho no vas a durar. Y con esto, comenzamos, aquí muestro mi determinación, para poder ir, para poder acabar, igual que tus amigos que ahora ya no están. Pero tipos como tú solo mueren, ven a mí y trátame como a ti si te atreves, vamos ahora todo está bien, vamos ser un asesino. Ahora te adelantas y lo intentas, pero por dentro sabes que acabarás mal, puedo decir que estás cansado y lo seré yo, seré la que gané esta vez. Realmente esfuerzas y vas a perder, sabes que el dolor es divertido, no es lo más, yo me divierto contigo, porque realmente esto no es lo que parece. Yo estoy hecha de amor, 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 amor. Hecha de amor, amor, amor. Es mejor que pares, debe terminar.